Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues expectante saber qué pasa, porque el hecho de que el juez García Castellón haya pedido al Supremo que investigue a Pablo Iglesias es porque tiene indicios concluyentes y justificados en esos más de 60 folios que pueden inducir a que el vicepresidente haya cometido delitos, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya lo hemos contado en innumerables ocasiones. Hemos dicho que lo que nosotros estábamos investigando periodísticamente no eran rumores, no eran habladurías, no era Calvente se ha enfadado con no sé quién, no era verdad, todo lo que decía Podemos, todo lo que decía Pablo Iglesias, todo lo que decía Echenique, todo lo que decía todo el entorno de Podemos era mentira. Es decir, aquí no estamos hablando de ninguna cuestión de rumores, de cotilleos, de que si el uno ha hecho como le acusaron a Calvente, había tenido un caso de acoso sexual y eran las reacciones post esa relación o ese intento de intentar tener una relación con una persona, no era verdad, todo era mentira. La causa contra Calvente, de hecho, ya se ha archivado y la que no se ha archivado, sino que efectivamente el juez García Castellón está pidiendo ya una imputación por parte del Tribunal Supremo al vicepresidente del Gobierno de España, hay que recordar la relevancia que tiene esto, quien lo está haciendo es un tribunal serio y lo está haciendo por documentos serios. La documentación que hay depositada en sede judicial relata indicios más que relevantes y por eso ha tomado esa decisión el juez de que existe una caja B, de que existe una denuncia falsa, de que no hubo ningún complot contra Pablo Iglesias, de que el complot lo montó él, de que él fue el que se inventó que nosotros estábamos en una supuesta cloaca, que él se inventó una confabulación policial contra él. Ha habido cloaca, ha habido confabulación, pero si también la hemos publicado nosotros desde OK Diario, pero vamos a ver, una cosa es una cosa y la otra es otra. Y este señor se inventó esa relación para decir que nosotros estábamos dentro de algo. Nosotros no estábamos dentro de nada, nosotros hemos estado haciendo nuestra función periodística. El que no ha hecho su función política es él. Él ha ido cribando a todo el mundo y diciendo que Pepe y PSOE la misma mierda son, y perdón por la expresión, pero la mierda es Podemos. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y quien tiene que dar un montón de explicaciones de qué es lo que pasa dentro de su partido es él. Y de por qué han acusado falsamente al responsable jurídico de su partido, al señor Calvente. Porque lo han acusado también falsamente. Nosotros tenemos una denuncia falsa y ahora nos está dando la razón García Castellón. Pero es que estos señores han utilizado incluso contra la gente que quería denunciar lo que ocurría dentro del partido, han utilizado denuncias falsas. O sea, pero ¿qué tipo de partido es este? ¿Qué tipo de persona tenemos al frente de la vicepresidencia? ¿Con qué tipo de persona está negociando Pedro Sánchez los presupuestos? ¿La reforma del Poder Judicial? ¿Qué tipo de persona tenemos metida en estos momentos al frente de la comisión que controla el CNI, el Centro Nacional de Investigación, el Centro Nacional de Información? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Quién es esta persona? Esta persona es un auténtico demente. O sea, ¿esta persona no puede permanecer ni un día más ahí? Estos señores aseguraron que había que cambiar el gobierno de Mariano Rajoy por corrupción. Bueno, hubo un caso, efectivamente. Un caso por el cual, por cerca de 200.000 euros en cuanto a lucro conseguido en responsabilidad civil, efectivamente aparecía el Partido Popular dentro de esa relación. Por cierto, no en una causa penal el Partido Popular como partido. En esta causa está el Partido Podemos imputado y está imputado por delitos muy graves. Y una persona que tiene capacidad para designar o presionar para ver quién es el fiscal o la fiscal general, una persona que tiene capacidad para rediseñar los ministerios, una persona que tiene capacidad para presionar a Grande Marlaska para determinadas actuaciones policiales, esta persona se acaba de solicitar su imputación por intentar cerrar un medio de comunicación, simple y llanamente porque estábamos informando de los contratos que tenía para recibir dinero de narcodictaduras. ¿Esta es la realidad? ¿Esta persona puede seguir un día más en el gobierno? Mi respuesta es, evidentemente, no. Si la justicia demuestra que Pablo Iglesias, en vez de ser víctima, como él pretendía decir que era, es realmente culpable de todo esto, ¿realmente vosotros, desde OK Diario, podríais presentar una querella contra él por injurias y calumnas, puesto que os acusó de ser vosotros los delincuentes que formabais parte de esa conspiración de las cloacas del Estado contra él? Mira, nosotros hemos recibido ese tipo de acusaciones, Eduardo por su lado, yo de monedero, no sé, unas tres veces al día, cada vez que entramos en Twitter, cada vez que denunciamos algo, cada vez que publicamos algo, cada vez que vamos a una tertulia y está alguna de las personas de Podemos, recibimos supuestas acusaciones de que formamos parte de una mafia, de una cloaca, de… Bueno, vamos a ver, España, gracias a Dios, todavía no es la Venezuela de Maduro, gracias a Dios. Gracias a Dios siguen quedando jueces que hacen su función y le hacen muy bien. Gracias a Dios existe un tribunal supremo. Puede tener unas cosas o puede tener otras, pero es un tribunal supremo formado por gente muy formada, por jueces que saben lo que hacen y por jueces que siguen teniendo clarísimamente un sentido de lo que es la justicia. Gracias a Dios. Y por supuestísimo que nosotros queremos seguir luchando por mantener un país donde podamos decir eso de la justicia. Pero gracias a Dios y porque tenemos esa justicia, nosotros en estos momentos hemos refrendado nuestra versión en base al acto judicial que acaba de realizar García Castellón. García Castellón no ha dicho el señor de Argoninda o que Diario forman parte de una cloaca, ha dicho alguien con esa acusación se lo inventó todo y alguien que tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Yo, mi pregunta y la lanzo a la opinión pública es, ¿de veras un caso como este en el cual se intenta cerrar un periódico, en el cual se intenta tapar la boca a periodistas muy al estilo de Maduro? ¿De veras este caso va a ser exclusivamente por una supuesta relación personal entre Dina y Pablo Iglesias? Porque eso no hay quien se lo crea. Entonces yo hoy más que nunca pregunto, ¿qué había en esa tarjeta? ¿Qué otro tipo de datos había en esa tarjeta? ¿En esa famosa tarjeta del teléfono de Dina había información sobre los pagos de Evo Morales? ¿En esa tarjeta del teléfono de Dina había información sobre los pagos que recibían, por ejemplo, de Delsi, procedentes de Venezuela? ¿Había información sobre determinados contactos y viajes a Venezuela de esta gente? ¿Había información de cómo habían sorteado que en el año 14 se funda Podemos y en ese momento casualmente los contratos que estaban recibiéndose, contratos de los cuales se lucraban personalmente los miembros de la cúpula de Podemos y se recibían a través de la Fundación CEPS? ¿La mayor parte de ellos fueron migrados a la Fundación Celaje en Ecuador para evitar el control periodístico que les estábamos haciendo? ¿Figuran ahí datos relativos a los pagos recibidos de Ecuador? ¿Qué es lo que había en esa tarjeta? Porque no hay nadie que se crea que este follón se ha montado estrictamente porque haya parpecía una supuesta relación o unas supuestas fotos íntimas o personales de una persona. Eso no hay quien se lo crea. Está claro. Y a saber qué es lo que se oculta detrás de este turbio asunto del caso Iglesias. Pero ahora la pregunta es, está claro, que si el Tribunal Supremo decide imputar a Pablo Iglesias tendrá que dimitir como vicepresidente del Gobierno. Pero ¿no debería ir dimitiendo ya? Ellos que siempre han reclamado dimisiones ante la más mínima sospecha, ¿qué más sospecha que 64 folios argumentados por el juez García Castellón? Mira, yo sinceramente no voy a destapar aquí ninguna carta oculta, ni muchísimo menos en OK Diario. Y yo personalmente tenemos un empeño en acabar con este Gobierno. Lo digo así de claro, en acabar por los medios más lícitos, ilegales, periodísticos, libres, etcétera, que nadie se puede imaginar, por los medios más democráticos y más protegidos y más amparados en derechos fundamentales que nadie se puede imaginar. Por los medios por los que se hacen las cosas en un Estado de Derecho y en una democracia. Y tenemos el objetivo de desmontar este Gobierno, porque es un Gobierno, y tú has dicho una cosa muy importante, que en estos momentos ya debería haber dimitido. Estamos hablando del partido que da la posibilidad de mantenerse a este Gobierno. Este Gobierno debería en estos momentos haber abordado ya una crisis de Gobierno. Si Pablo Iglesias quiere dimitir, me parece muy bien. Pero si Pedro Sánchez tiene algo de dignidad, cosa que dudo, debería haber forzado ya una crisis de Gobierno. Porque un Gobierno que llegó diciendo a los españoles que había que acabar con el anterior Gobierno del Partido Popular porque estaba inmerso en corrupción, no puede mantenerse apoyado como principal aliado en un partido que en estos momentos tiene una solicitud de imputación. No puede hacerlo. Y tiene una investigación por Caja B, y tiene una investigación por Neurona, y tiene una investigación abierta desde la Fiscalía General de Bolivia por pagos de determinadas narcodictaduras extranjeras. No puede permanecer. ¿Vale? Esta es la situación. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible porque aquí hay un pequeño problema. Este Gobierno, como tú bien dices, Javier, debería haber presentado ya o una crisis de Gobierno o Pablo Iglesias en su dimisión. ¿Por qué no lo han hecho? Porque les importamos todos un soberano comino. Porque lo que han dicho simplemente era la plataforma para llegar al poder. Y porque les dan lo mismo el número de mentiras que tengan que lanzar con tal de seguir en el poder. Y si les dejamos que permanezcan un año, dos, tres más, irán fraguando todas las estructuras para que cada vez sea más imposible, no solamente que ellos no hagan un acto de coherencia y dimitan cuando cumplen aquellos comportamientos ilícitos o imputables que ellos han estado denunciando. No, 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 no. Si ellos permanecen, llegará un momento en el que ni tan siquiera, posiblemente a través de los medios más normales en cualquier democracia como una votación, podamos echarlos. Porque tendrán tal hiperpredominio, no el que vemos ya, sino muchísimo más mediático. Por eso querían cerrarnos. Tendrán mucho más predominio de utilización de influencia de adoctrinamiento en las escuelas para moldar el voto de las generaciones futuras. Tendrán muchísimo más control de la justicia como para evitar que nosotros vayamos ganando como estamos ganando judicialmente todas las batallas que tenemos contra Podemos. Por eso tenemos nosotros un empeño en mantener a España dentro del sistema democrático y no mantenerlo dentro de las manos de esta gente. Porque cada día que pasa, no es que se vayan a negar a dimitir. No, no, es que se van a ir negando a que tengamos los cauces normales de una democracia y de un Estado de Derecho. Enhorabuena a OK Diario por este triunfo periodístico que es ya una victoria sobre Pablo Iglesias. Sin lugar a dudas, ahora veremos qué es lo que determina la justicia. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego.